Hola que tal chicos de Android Review, en esta ocasión les traigo un nuevo video tutorial en el cual vamos a estar configurando nuestros botones aquí en el PUBG Newstay Estaremos haciendo una configuración para aquellos que son nuevos o bueno todos somos nuevos pero nosotros ya habemos algunos que traemos un poquito de experiencia del PUBG Mobile Y en este video les voy a estar compartiendo como ustedes pueden configurar sus botones para que tengan un mejor rendimiento Bueno esto ya quedará a criterio de ustedes como quieren acomodarlos ya saben que pues cada quien se acomoda de distintas formas Nos vamos a ir hasta acá arriba en la parte derecha damos en los tres puntitos aquí buscamos donde diga ajustes Como vemos casi hasta en la parte de abajo dice ajustes ahí nos vamos y aquí tenemos muchas más configuraciones básico Aquí depende de lo que ustedes ya quieran si quieren que les haga una configuración en general simplemente háganmelo saber aquí en la cajita de los comentarios Nos vamos a ir aquí donde dice controles aquí tenemos tres opciones de controles la cual yo pues yo solamente edito la número uno Así que nos vamos a ir aquí en editar y nos ha mandado aquí a la configuración yo ya le he configurado previamente la verdad yo juego a cuatro dedos Ustedes pueden hacerlo a tres a dos una sería que pueden copiar esta interfaz y ustedes pueden acomodar pero si ustedes tienen otra interfaz simplemente háganlo a su manera Para poder configurar simplemente seleccionen los botones vayan moviéndolo de igual forma aquí le pueden estar aumentando el tamaño o disminuyendo el tamaño Aquí le pueden aumentar la visibilidad y aquí hacerlo prácticamente invisible yo lo voy a dejar así con este tono aquí podemos estar moviendo cada parte Este es el mapa ustedes pueden ir moviendo cada parte yo me acomodo mucho aquí con el apuntador aquí las inclinaciones las inclinaciones a lo mejor las voy a hacer un poco más transparente Con eso está bien Ahí está a ver a lo mejor ese un poco que se vea un poco más así Traten de acomodar lo mejor posible para que no estén chocando sus botones a la hora de estar jugando Yo así lo voy a estar acomodando Aquí los autos aquí lo voy a poner aquí me pareció bien Ahí me parece bien Esto por aquí así así está bien No a lo mejor choca un poco Así así está bien Yo lo voy a estar dejando de esta forma Aquí a lo mejor voy a hacer un pequeño ajuste A lo mejor así más a la esquina Y es por aquí Aquí ustedes pueden estar mejorando A lo mejor pueden optar por otras características Yo la verdad así lo voy a estar dejando Una vez que ustedes ya tengan Si ya se ajustan a esto nada más dan guardar Y aquí vamos a ver a compartir el código Vamos a compartir Ahora nos vamos aquí a primera persona Cargar Vamos a introducir un código Cargar Activar vista previa Y así hemos copiado los controles que teníamos en tercera persona Se han pasado aquí ahora A primera persona Damos confirmar Ahí está Ya tenemos los mismos controles Así que ya no tendremos problema Es un proceso muy fácil Así que pues Ya saben ustedes cómo copiar Ahora dicen que los controles de tercera persona A primera persona Si es que los queremos de una igual forma Así que esto sería la configuración chicos Si tienen alguna duda o pregunta Pueden hacérnoslo saber aquí en la cajita de los comentarios Así que sin más que decirles Yo me paso a despedir Nos vemos en un próximo video tutorial Hasta pronto Yo me paso a despedir ¡Gracias!